Un virus informático, como un virus de gripe, está diseñado para propagarse de un host a otro y tiene la habilidad de replicarse. De forma similar, al igual que los virus no pueden reproducirse sin una célula que los albergue, los virus informáticos no pueden reproducirse ni propagarse sin programar, por ejemplo, un archivo o un documento. En términos más técnicos, un virus informático es un tipo de programa o código malicioso escrito para modificar el funcionamiento de un equipo. Además, está diseñado para propagarse de un equipo a otro. Los virus se insertan o se adjuntan a un programa o documento legítimo que admite macros a fin de ejecutar su código. En el proceso, un virus tiene el potencial para provocar efectos inesperados o dañinos, como perjudicar el software del sistema, ya sea dañando o destruyendo datos. ¿Cómo ataca un virus informático? Una vez que un virus se adjunta a un programa, archivo o documento, el virus permanecerá inactivo hasta que alguna circunstancia provoque que el equipo o dispositivo ejecute su código. Para que un virus infecte un equipo, se debe ejecutar el programa infectado, lo cual provocará que el código del virus se ejecute. Es decir, que el virus podría permanecer inactivo en el equipo, sin mostrar grandes indicios o síntomas. Sin embargo, una vez que el virus infecta el equipo, puede infectar a otros de la misma red. Los virus pueden realizar acciones devastadoras y molestas, por ejemplo, robar contraseñas o datos, registrar pulsaciones de teclado, dañar archivos, enviar spam a sus contactos de correo electrónico, incluso tomar el control de su equipo. En este video recopilamos 5 virus peligrosos que infectaron miles de equipos de cómputo en hogares y oficinas. Y lo bello es que este virus, que data del año 2000, reescribe archivos personales y del sistema y se replica una y otra vez dentro de este. Y lo bello, considerado el más dañino entre los virus informáticos, aún infecta dispositivos, la mayoría de forma intencional. Mediante un correo electrónico con el asunto I Love You y el archivo adjunto Love Letter For You TxD, VBS, casi 10 millones de equipos fueron infectados. Alrededor de 10% del total de computadoras en el mundo en aquel año. Se calcula que el daño ocasionado por este virus ronda los 10 mil millones de dólares. En caso que no se contara con un antivirus actualizado, se recomienda llevar adelante el siguiente procedimiento. Para eliminar el virus, el virus gusano crea las siguientes claves en el registro REGEDIT, que deberán ser borradas para evitar que el virus se ejecute de forma automática al iniciar del sistema. También será necesario borrar los archivos. Stusnet. Stusnet es un virus capaz de tomar el control de una planta industrial y ahí radica su peligrosidad. En 2010, esta sofisticada pieza de malware, que se contagia a través de una memoria USB y cuya creación se le adjudica a la colaboración conjunta. Entre los ejércitos estadounidense e israelí, aunque ambos han negado esto, infectó las instalaciones de una planta de enriquecimiento de uranio iraní, lo que provocó daños considerables en sus instalaciones y que el programa nuclear de este país se retrasara. Este virus puede ser eliminado mediante haciendo un análisis con su antivirus y en caso de ser detectado él. Mismo antivirus debe ser capaz de removerlo. Melisa antes que iloveyo estuvo Melisa. Lanzado en 1999, Melisa es el primer virus que se dispersaba de forma masiva a través del servicio de correo electrónico. Melisa se esparcía cuando un usuario hacía clic en un enlace insertado en un correo electrónico. Cuando se daba clic en el archivo adjunto list.doc, el virus se dirigía al directorio de contactos de Microsoft Outlook y enviaba un correo electrónico con él. Mensaje. Aquí está el documento que solicitó. No se lo muestre a nadie más. Carita con guiño. A los primeros 50 nombres de la lista. Hay dos métodos que pueden utilizar para eliminar elementos infecciosos totalmente de PC con Windows. Si tienes habilidades técnicas pueden optar para proceso manual que es desperdiciador de tiempo y también algunos riesgos. Otro proceso que puede pasar es por el método automático que no requiere ninguna habilidad técnica. Basta conseguir las instrucciones para completar el proceso de eliminación de todo. Esto mediante documentación o un antivirus. Zeus era un virus troyano, lo que quiere decir que su controlador ganaba el control de algunas funciones de una computadora cuando ésta quedaba infectada con él. Visto por primera vez en 2009 y con víctimas hasta la fecha. Zeus solía descargarse en un dispositivo a través de descargas y correos electrónicos engañosos, phishing. Y con esto, su controlador adquiría la capacidad de registrar las pulsaciones del usuario en el teclado y capturar formularios. Este virus fue utilizado para robar información de acceso de miles de cuentas de Amazon, Oracle, Bank of America, Cisco, entre otras compañías. Se estima que un millón de dispositivos fueron infectados solo en Estados Unidos y que la campaña maliciosa logró recaudar 70 millones de dólares. Todo el proceso sobre cómo eliminar el virus Zeus deberá ser muy cuidadoso, ya que no se trata de un virus que puedas eliminar sin más de forma manual como sucede en otros supuestos. Es necesario hacer uso de un programa anti-malware para poder eliminar este virus eficazmente de tu ordenador. MyDoom es posible que MyDoom sea el virus más contagioso de la historia. Este virus que accedía a las computadoras a través de correos electrónicos. El virus se dispersaba a tal velocidad que para 2004, entre 16 y 25 por ciento de los correos electrónicos en el mundo habían sido infectados por MyDoom. Este virus permitía tomar control del dispositivo con el fin de lanzar ataques de denegación de servicio, de los cuales fueron víctimas empresas como Google y Microsoft y enviar correo basura spam. Este virus puede ser eliminado mediante la descarga, instalación y ejecución de una herramienta que permita eliminarlo como es Spionter. En la descripción encontrarás ligas a páginas donde puedes consultar más a fondo todos los detalles y pasos para la eliminación de cada uno de los virus en el caso de que tengas un ordenador infectado con alguno de estos, así como las fuentes para la realización de este video. Este video fue realizado para la materia de seguridad por Diego Rodolfo Vargas Vega, Kevin Leopoldo Navarro Mercado, Andrés Humberto Martínez Escobedo.